Corona, la información manda Presenta Bienvenidos a la nueva era del mundo, aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas Hoy es martes 21 de noviembre, soy David Jiménez Y comenzamos con las noticias, recuerda Todo convenida siempre con Corona Antes tengo una mención importante que hacerle, Joja Tiendas Mayoristas Con la sucursal número 1 ubicada en Oriente 5 entre Madero Norte y Norte 2 Fuente al mercado Merchoro Campo Nos tiene esta promoción por tan solo 85 pesos Para afeitarnos de manera profesional, como si tú fueras el mejor barbero No dudes en acudir a tus tiendas, Joja Comenzamos con las noticias Comenzamos con las noticias En las noticias mueren 7 personas en Latinaja Dos de ellos menores de edad 7 personas muertas Dos niños de 6 años Y otras 36 personas heridas Fue el saldo que dejó el accidente de un camión de turismo que se quedó sin frenos En la autopista Latinaja-Cosamaluapan Los lesionados fueron atendidos por paramédicos de caminos y puentes federales Capufe Mientras que los cuerpos permanecen en las instalaciones del servicio médico forense CEMEFO Vaya noticia Carambola deja lesionados en La Perla Dos personas resultaron lesionadas luego de que el conductor de un automóvil Se impactara con dos vehículos estacionados en la cabecera municipal Paramédicos de protección civil auxiliaron a los heridos Los cuales fueron ingresados a un hospital para su valoración De acuerdo con el peritaje realizado por elementos del departamento de tránsito El responsable manejaba exceso de velocidad Y esto ocasionó el accidente Bloquean carretera Aumealca a la altura del Ingenio Providencia Los vecinos exigen más profesores para la única escuela primaria del lugar Y se recomienda a los conductores tomar vías alternas Identifican a uno de los rehenes en el buque secuestreado Es de Veracruz Arturo Zacarías Mesa, ingeniero naval originario de Invisante de Veracruz Es uno de los veinticinco tripulantes que se ubican secuestrados en el Mar Rojo Fue a través de redes sociales donde familiares y amigos piden la intervención Del presidente Andrés Manuel López Oveador Así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores Para traer con vida a Arturo Zacarías La última información del ingeniero naval Fue hace dos días en la red social Instagram En donde dejó ver su ubicación en el Mar Rojo Por su parte Francisco Mesa Pudimo de Arturo pidió el apoyo Para compartir la información y que llegue con bien a casa Ojalá que así sea Nos vamos con la nota gentil de este día Adquiere Tractores Fortín en apoyo al campo Para facilitar las tareas del sector campesino El Ayuntamiento de Fortín Puso en marcha el programa Juntos Transformando el Campo Mediante el cual adquirió dos tractores que permitirán fortalecer Sus labores de rescate al campo y sus cultivos El presidente municipal Gerardo Rosales Víctor Encabezó el comienzo del programa En mención con el que pretende favorecer a los campesinos De todas las comunidades Así como dar un valor importante a sus cosechas Las notas rápidas de este día en la peleonera de esta mañana AMLO recuerda con China Compra de electrodomésticos para damnificados en Acapulco López Obrador dijo durante la reunión con el presidente de China Xi Jinping Que en esta cumbre de la PEC se acordó Que el gobierno chino venderá electrodomésticos Que serán entregados a las familias de Acapulco Afectadas por el paso del huracán Otis Hablamos ahora también de lo de Acapulco Y ellos van a vendernos una buena parte de los electrodomésticos Que necesitamos Porque una se terminó el censo Casa por casa en Acapulco Y resultaron más de 250 mil hogares afectados Y se requiere una cantidad de paquetes electrodomésticos Dijo el mandatario Ya viene la megafarmacia en diciembre Se piensa inaugurar megafarmacia En el último mes del año Dijo el secretario de salud Jorge Alcocer Quien anunció que la megafarmacia Contará con todos los medicamentos Y estará lista en el último mes Se piensa inaugurar en el mes de diciembre Sin embargo eso está sujeto a cambios Si o no el funcionario La cuestión es ¿Servirá tener un megalmacén Cuando la escasez de los medicamentos En el sistema de salud Es el pan de todos los días? Y bien Hemos llegado hasta aquí A la visión de la novena del mundo Pero recuerden que tenemos una cita Mañana en punto de las 9 de la noche Con lo más importante que suceda Durante el día Gracias por acompañarnos Por comentar y seguir al pendiente De la información Este proyecto es por y para ustedes No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Y en nuestro canal de YouTube Como Diario El Mundo TV Soy David Jiménez En la ausencia de mi compañera y amiga Adolfoín García Ya sabes que todo convenida Siempre con Corona Recuerda que somos tu mundo Pero antes En Joja Poniente 2 Entre Madero Norte y Norte 3 Fuente al Hotel Plaza Palacio Vas a poder encontrar Este bello artículo Que te ayudará Si estás iniciando En el emprendimiento de las uñas Aquí podés Estar ensayando Y ser la mejor en tu ramo Ahora sí Que tengan una buena noche Nos saludamos mañana Corona La información manda Presentó Una producción de David Jiménez MX Streaming para redes sociales